Y vamos con esto, se inauguró la séptima generación de 10 por México, el taller legislativo para las juventudes. Martín Martínez Ortega con la historia. 140 jóvenes fueron los elegidos para formar parte de la séptima generación del taller legislativo 10 por México. Mujeres y hombres con inquietudes por mejorar la vida pública de nuestro país se reunieron en la vieja casona de Jicoténcatl, antigua sede del Senado de la República, para la inauguración de esta nueva generación. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, destacó que lo que se busca es que las y los participantes aprendan a legislar y a debatir. Queremos que ustedes, cuando sean legisladores, cuando ustedes tengan esa posibilidad, actúen con mayor prudencia, con mayor ponderación, con mayor serenidad. Esa es la idea de la formación de estos grupos que ahora participan aquí en el Senado. El impulsor de este ejercicio, el senador Miguel Ángel Mancer Espinosa, agradeció a las y los senadores que se han sumado. Es un compromiso con México. Vamos a entregar hombres y mujeres mejor capacitados. Y bienvenidas y bienvenidos a la familia familia 10 por México, séptima generación. Senadores reiteraron la importancia de la preparación para impulsar el desarrollo de México. Recordaron que este taller es una plataforma para tener a los futuros asambleístas. que hay un enorme raudal, un enorme cauce de propuestas que están esperando salir de la mente de ustedes y este es un ejercicio que les da esa oportunidad. Están en un buen lugar. Decidieron por una buena opción tomar esta capacitación, esta formación y además les aseguro que va a ser muy entretenido y muy divertido. Autoridades educativas señalaron la importancia de recuperar valores como la honestidad, la lealtad y el sentimiento de pertenencia. Mientras que las y los jóvenes de esta séptima generación se declararon listos para iniciar con este taller. Y mientras más nos preparemos o más se preparen ustedes, más herramientas tendrán y mejores caminos andarán. ¿Y por qué hablo de las buenas personas? Una sociedad que pretende progresar, una sociedad que pretende vivir en paz, no puede estar con gente arbitraria, gente que no siga principios, que no tenga valores. Todos deberíamos de ser personas de respeto o respetarnos, saber respetarnos. 10 por México es un taller donde capacitamos a las y los jóvenes en todos los temas de derecho parlamentario, la función del Congreso y les enseñamos la manera de redactar una iniciativa o punto de acuerdo que puede incidir en el país. Pero además de eso, 10 por México somos una familia. Informó para Noticias del Congreso, Martín Martínez Ortega. ¡10 por México!